...proyecto asistente. Ya, gracias. Entonces, de Fuentes Macías habíamos hablado, ¿no? La última. Aquí le ponemos una conexión. Galarza Pluas. Galarza Pluas. Presenta, profesor. Sí, está bien el correo. Ok. Agó. Agó Maya, ¿cierto? Agó con tilde en la O. ¿Estoy bien o no? Presente, profesor. Agó. ¿Está bien su apellido? Sí, Agó. Ok. Sí. Exacto. Jiménez Carpio, no tengo correo. Sí, con tilde en la O, por favor. Agó Maya. Ya no existen clases. Juanazo San Lucas. ¿Qué? Maldonado Fajardo. Buen día, presente. Sí, está correcto en el correo. Gracias. Mantuano. Buen día, profesor. Sí, sí está correcto. Molina Cabrera. Mora Díaz. Buenos días. Presente. Sí, está bien mi correo. Muy bien, gracias. Moreira Vargas. Presente. Sí, está bien. Muy bien. Pacheco. Sí, está bien mi correo. Peña. Buenos días, presente. Sí, está bien mi correo. Peralta. Buenos días, presente. Sí, está bien mi correo. Gracias. Sala Saavedra. Presente. Sí, está bien mi correo. Suárez Peña. Presente. Sí, está bien mi correo. Torres Vélez. Presente. Buenos días. Sí, está bien mi correo. Gracias. Vera Moncada. Presente. Buenos días. Sí, sí, está bien mi correo también. Está bien tu segundo nombre, Anderson. A ver. Sí, así. Ya, gracias. Zambrano Correa. No está, correcto. Ya, lo vamos a dejar este documento un momento aquí. Y vamos a la presentación entonces. Bien, este es el título. Me faltaron los gráficos. Algunos gráficos que yo incrusto. Hola. Dígame. Dígame, ¿algún, alguna pregunta? Nadie. Ok. Ya, entonces, la asignatura se llama, bueno, es un taller sobre herramientas matemáticas y estadísticas. Ya. Aquí está el currículum de su docente a nivel académico y laboral también. Yo soy bachiller técnico del Instituto Simón Bolívar acá en Guayaquil, graduado de mecánica industrial. También soy técnico superior, lo que hoy por hoy es un tecnólogo del mismo instituto. Claro que ya hace ya más de 30 años, pues, ¿no? Soy ingeniero industrial con mención en proyectos de la Universidad de Guayaquil. Estaba haciendo un posgrado en la SPOL, pero por una cuestión de salud no pude seguir. Ya voy a retomarlo en estos meses. Entonces, a nivel laboral, comencé trabajando como coordinador de mantenimiento en ESCLE, Ecuador, en la planta de la Vía de la Costa y en la planta sur. He sido profesor de ciencias exactas a nivel secundario en el Colegio Provincia de Pichincha. He sido jefe de mantenimiento de operaciones en CETEMEC, una empresa de mi propiedad. También doy servicio de auditoría técnica a la empresa de un amigo, llamada Dicomay. Ahí se facturan servicios profesionales. Gerente de operaciones y logística en IMADEC, industria maderera ecuatoriana, fábrica de palets de madera. He sido docente en el Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Docente en la Universidad de Guayaquil, en las facultades de filosofía, ingeniería industrial y también psicología. Y por ahora, espero quedarme largo rato en el instituto con ustedes. Desde hace ya dos años más o menos. Eso en cuanto a la experiencia. Entonces, como ven, toda mi vida laboral ha estado relacionado a las maquinarias, a la operación en empresas, a la seguridad industrial, al diseño, al cálculo y todo eso. Entonces, seguramente me van a ver en su carrera en materias de segundo, de tercero, de cuarto. En quinto no creo que me otorguen una, pero tenemos tiempo para seguirnos bien. Bien. Aquí les sugiero algunas recomendaciones para obtener el máximo provecho de esta nueva metodología. Porque una realidad es que todos estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿cierto? De adaptarnos a esta nueva realidad. El mundo entero se está adaptando para no frenar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como personas y como sociedad. ¿Ya? Entonces, como todo en clases, priorizar la concentración y la participación. Ya me enteré mediante mi colega que son bastante participativos. Bueno, está bien eso. Pero en las ciencias exactas también se requiere un alto nivel de concentración. Alto nivel de concentración requiere o significa poner toda la atención en el tema que se está tratando. Porque las matemáticas y las ciencias exactas no se aprenden solo escuchando, sino practicando. ¿Ya? Y antes de eso, aprendiendo el procedimiento de tal o cual operación. O sea, siguiendo el proceso, ¿no? Los pasos adecuados para resolver un determinado ejercicio, un determinado problema. ¿Ya? Para que la vida no se les complique tanto, yo les sugiero que tengan una buena intensidad de luz. ¿Ya? Hablamos de unos 25 luxes por metro cuadrado, más o menos. Una temperatura adecuada, cómoda, que esté más o menos entre los 20 y 27 grados centígrados. Ojo que ya les estoy dando escalas de unidades, ¿no? En magnitudes físicas. La privacidad, que preferiblemente estén solos en su espacio, para que no tengan desconcentraciones del ambiente ni el resto de la familia. Que estén cómodos, porque sus clases son desde las, supongo, de las 8 hasta las 12 y algo. Entonces, no va a estar sencillo estar más de cuatro horas sentados. Por eso les sugiero que se sientan cómodos en su lugar. Que las herramientas tecnológicas que estén utilizando sean las adecuadas. Hay un requerimiento mínimo, un requisito mínimo en cuanto a esto. Yo les sugeriría que se hagan de una laptop. Bueno, el teléfono también sirve, pero no es lo ideal. Una laptop, lo óptimo de Core i3 para arriba, un procesador de tercera o cuarta generación. Y los softwares necesarios instalados en aquel equipo para que no haya ningún problema. ¿Ya? Para que no haya intermitencia en el audio, en la voz, no se entrecorte la señal, la conectividad y todo eso. En cuanto a la conectividad del servicio que tengan, yo les sugiero que tengan u opten por el contrato de uno que tenga mayor a 30 megabits por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad adecuada. Yo por mi lado, como doy servicio, comparto la red con mis inquilinos, yo tuve que contratar uno de 100 de fibra óptica. Muy conveniente, ninguna falla. Para qué, no me voy a quejar del servicio en estas circunstancias cuando sea requerido de ese servicio. Entonces se lo ha puesto a prueba y no ha fallado para nada. ¿Correcto? Entonces, hay otras empresas que lo ofrecen de distintas maneras. ¿Ya? Desde 5 megabits de velocidad hasta 60, hasta 80. Porque son inalámbricos también. ¿No? Otros son inalámbricos, otros son inalámbricos. Este, pero sugiero que hagan el esfuerzo, sugiero que hagan el esfuerzo porque no solo implica la velocidad de la descarga o la subida de datos, sino también la cantidad de personas que pueden estar conectadas al mismo tiempo. Entonces, es un servicio, una mejora que le va a beneficiar no solo a ustedes, sino a todas las familias. Ahora, si dan la clave para su vecino, también se va a beneficiar el vecino, lógicamente. Pero le restaría ancho de banda a ustedes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? Profesor, yo tengo, bueno, un problemita con lo que nos acaba de compartir. Es que sucede que el espacio donde yo uso para estudiar es mi sala, porque no tengo otro lugar. Entonces, mi familia pasa por detrás mío cada momento y eso. Pero, a pesar de eso, sí tengo una buena concentración, por así decirlo. Entonces, no sé si sea muy necesario que no haya, que sea un espacio más cerrado. Sí, yo le sugeriría que tenga un poquito de privacidad. En su dormitorio no hay problema. Yo estoy en mi dormitorio. Vea, ahí está mi cama. Está arreglada, pero ahí está. Mi dormitorio es pequeño. Es súper pequeñito, entonces. Por eso no tengo la consulta. Es el de mi hija, que está rosadita. Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí nadie está con ínfulas de nada. Estamos en el Ecuador y estamos entre mestizos, como quien dice. ¿Ya? Pero la cosa es priorizar. Nadie va a criticar nada aquí. Nadie va a criticar el espacio donde no. La cosa es priorizar los resultados. Porque esto, mi asignatura principalmente, a pesar de que yo la acompaño con este tipo de documentos, con diapositivas, con documentos en Word, con videos, con explicaciones, con experiencias, también necesito que pongan una contraparte. Ok, usted tiene un excelente nivel de concentración, pero el audio va a ser interrumpido por las personas que estén cerca de usted. Pues no, porque usted, su oído no puede ser selectivo. Su oído escucha todo lo que, las ondas sonoras que viajen. ¿Ya? Entonces, escucha mi voz y escucha el ruido de las personas que están alrededor suyo. Eso no se puede evitar. Entonces, eso le sugeriría como una mejora. Para seguir, ¿y su gato? ¿Qué es eso? ¿Gato? Ah, tortuguita. Ya, ya. Bien. Seguimos, entonces. Para que logren un último resultado en este mecanismo, en esta nueva modalidad, yo le sugeriría también puntualidad al inicio de clases para no estar tomando asistencia más de una vez. Atención y concentración a la explicación del docente. Preguntar, no quedarse con la duda, acerca del proceso, del planteamiento de algún ejercicio, algún problema que tengan, que tenga que ver con la clase, ¿no? Si tienen alguna duda, no quedarse con eso, sino que preguntar inmediatamente. Porque si usted avanza aprendiendo el número uno, el dos, el tres, y no entiende el cuatro, seguramente no va a entender el cinco y, peor, el seis. Porque es un proceso organizado, ordenado, ¿no? Encadenado de conocimientos. ¿Ya? Por eso es que no se deben quedar con la duda. La resolución de casos relacionados con la materia. Lo primero, concentrarse, de estar puntual, concentrarse en la explicación, preguntar si es necesario, atender a la resolución de problemas de parte del docente, y luego reforzar el conocimiento mediante la resolución de problemas de su parte. No solo en clase. Espero que no sean de los estudiantes que, aunque están puntuales en clase, terminan la clase, cierran su laptop, cierran su cuaderno, y se olvidan hasta que comienza la otra clase al siguiente día. Entonces, las matemáticas se aprenden practicando, ensayando. O sea, la práctica hace al maestro en este caso. En este caso sí se aplica. ¿Ya? Porque la práctica es la que nos va sacando nuevos tipos de problemas, y en ese esfuerzo, en esa trayectoria, nosotros aprendemos a resolver ese nuevo tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Puntualidad, concentración, preguntar, resolver problemas en clase, opinar, y el refuerzo de los temas expuestos fuera de clase. Entonces, además de que yo tengo mi mecanismo de reconocimiento, de participación, obsequiando, motivándolos un poco con puntos extras. ¿Ya? Ya les voy a explicar el proceso de calificación. Entonces, tranquilamente, ustedes pueden llegar a un examen, que el cual va a ser sobre cuatro. Pueden llegar con sus seis puntos completos, sin ningún problema. Aunque saquen uno en el examen, ya van a estar aprobados, ¿no? Porque su mínimo tiene que ser siete. Seguimos acá. Esta es la... Esta es la... El pensum académico, o la malla de la carrera, ¿qué le dicen? Ustedes están aquí, acaban de aprobar primero, con mi tocayo, ¿no? Con José. Vive por aquí mismo cerca, por mi casa. Entonces, mi tarea es reforzar lo que no pudieron, porque este es un taller básicamente para eso, para reforzar lo que se hayan olvidado de la primaria y secundaria, y prepararlos para afrontar todo esto que viene acá. En lo que tiene que haber con ciencias exactas. Por ejemplo, yo he dado en alimentos física, he dado en alimentos de estadística básica, he dado en tercero operaciones unitarias, mecánica de fluidos, también he dado transferencia de calor, que es un inicio de la termodinámica. En cuarto, he dado envases y embalajes, también operaciones unitarias de transferencia de masa, y hasta ahí. Esas son las materias de las cuales ya tengo experiencia, y seguramente nos vamos a volver a encontrar en el futuro. Pero este es su malla, ¿no? Cada flechita significa un encadenamiento. Por ejemplo, matemática es un prerequisito de física, química general es un prerequisito de química orgánica, y así. Las flechitas rojas significa que son materias correquisitos. ¿Ya? O sea, que tiene que aprobar las dos materias. Si no aprueba las dos materias, no pasa al siguiente nivel, al siguiente semestre. ¿Correcto? Ahí está su malla, y ahí está el logotipo de su carrera. No sé si lo tengan hasta ahora, pero debe ser incrustado en todos sus trabajos de investigación. Aquí es un detalle de la asignatura de este taller. Aquí le pongo. Taller de herramientas matemáticas y estadísticas correspondiente al segundo periodo académico del 2020. Su nivel es primero. ¿Ya? La carga horaria es de cuatro horas semanales por doce semanas, en teoría, ¿no? Porque en realidad vamos a ver, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez semanas a lo sumo. Porque ya máximo la tercera de noviembre estamos ya tomando examen. ¿Correcto? Entonces, en teoría, es una carga de cuarenta y ocho horas que se subdivide en treinta y seis horas teóricas y doce horas prácticas. ¿Bien? Seguimos acá con el sistema de calificación. Las tareas las vamos a a dejar en un 30%. ¿Ya? Las investigaciones, lecciones y talleres valen un 30% más. O sea, aquí son tres puntos, tres puntos son seis. Los puntos que ustedes ganen van a ser acreditados aquí. ¿Correcto? Por ejemplo, si tienen tres deberes, cuatro deberes en el taller hasta que terminemos, de los tres puntos, se dividen en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, cada taller se califica sobre diez. Usted, por ejemplo, tiene en sus tareas nueve, nueve y diez. Ahí está con un puntaje de nueve treinta y tres hasta ahí. El nueve y treinta y tres se le saca el treinta por ciento y esa es su parte del porcentaje de la nota global sobre diez. El examen, por otro lado, es una calificación que va pura, que se la toma directo de la plataforma y esa, esa, esa calificación queda ahí, ¿no? De constancia. Ustedes pueden ganar puntos acá. Entonces, les decía, llegar con un sesenta por ciento al examen es, es óptimo, ¿no? Para que no tengan mayores problemas en, en superar la base. Entonces, si llegan al siete o más de siete, ustedes aprueban y si llegan, si no llegan a siete, va a un examen de mejoramiento. ¿Correcto? En esto no hay ciencia, no hay por qué resentirse tampoco. Vamos a grabar esto. Aquí me faltan figuritas como las que puse acá. Pero vamos. Este taller, la descripción de esta asignatura, aportará al futuro tecnólogo en procesamiento de alimentos en el reforzamiento de los conocimientos básicos matemáticos para afrontar las asignaturas de ciencias exactas que forman parte del pensum de la carrera para así alcanzar los mejores resultados académicos. Los que, los que les acababa de decir. ¿Ya? El objetivo, ¿cuál es el objetivo principal de esta asignatura? Como ustedes saben, hoy hay un objetivo principal y hay objetivos específicos también. Los objetivos específicos son aquellos que buscamos mediante el desarrollo de cada unidad. Por ejemplo, unidad uno, unidad dos, unidad tres, unidad cuatro, unidad cinco. ¿Correcto? Pero el objetivo de la asignatura es el objetivo principal, la sumatoria o la consecuencia de ir consiguiendo cada objetivo específico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la asignatura? Recordar y reforzar las operaciones matemáticas, algebraicas y estadísticas fundamentales para entender los principios físicos, químicos y biológicos aplicables al procesamiento de los alimentos a nivel industrial? ¿Ya? Procurando la salud, eficiencia y seguridad alimentaria. ¿Correcto? O sea, los números aplicar a los fenómenos físicos, químicos y biológicos que suceden cuando nosotros procesamos alimentos? ¿Ya? ¿Qué le ocurre a las materias primas cuando nosotros sometemos a ciertos procedimientos, a ciertos procesos? Cambia sus características, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, cuando fabricamos un pan a la harina le añadimos levadura, le añadimos sal, agua, manteca, ¿ya? Ahí ocurre una reacción química, ¿cierto? que es la que causa la levadura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todos estos fenómenos físicos, todo en física, mejor dicho, es medible, es mesurable, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a conocer. No sé si me toque física con ustedes en segundo, pero la física no es nada más que eso, que llevar los fenómenos físicos de la naturaleza a los números, o sea, analizarlos numéricamente. ¿Ya? Yo camino, ¿qué fenómenos ocurren, qué fenómenos físicos ocurren cuando yo camino, por ejemplo? ¿Ya? Hay movimiento, ¿cierto? Movimiento de mis huesos, movimiento de mis músculos, corre el viento, el viento me frena, ¿a qué velocidad está corriendo el viento? Ya, lo que yo dije velocidad, ya estoy hablando de una magnitud física, ¿correcto? A lo que yo hago presión sobre el piso, estoy hablando de fuerza y de presión, ¿ya? Esos son dos magnitudes físicas más. ¿Correcto? Si yo comienzo a transpirar, ese es otro fenómeno físico que también se puede analizar numéricamente, o sea, la cantidad, el caudal o el flujo de sudor que yo estoy emitiendo, ¿ya? Otro fenómeno físico sería la temperatura de mi cuerpo y la sensación térmica que estoy experimentando, ahí hay dos magnitudes más, entonces miren, en el simple hecho de estar caminando, yo ya he analizado siete u ocho magnitudes físicas fundamentales, ¿ya? Y todas se pueden medir, yo puedo medir la cantidad de sudor, puedo medir la velocidad del viento, puedo medir la presión que la planta de mis pies ejerce sobre el piso, puedo medir la velocidad a la cual yo camino y si yo cambio de la velocidad existe aceleración, ¿cierto? Porque la aceleración es el cambio de velocidad, si yo aumento mi velocidad la aceleración es positiva, si yo disminuyo mi velocidad la aceleración va a ser negativa, entonces la aceleración es otra magnitud física, todo esto se puede medir, entonces vean ustedes, la física por eso no tiene tuvo principio pero no va a tener fin, ¿por qué? Porque en tanto y en cuanto se vayan descubriendo cosas nuevas, vamos a abrir nuevos capítulos de este libro de la física, correcto, estamos en esta época que se habla de la física cuántica y qué vendrá después de la física cuántica, quizás la teletransportación, es más, la teletransportación ya es una realidad, pero no todavía para seres humanos, o sea, para materia orgánica, ¿ya? Es posible ahorita la teletransportación solo para datos, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo enviar correos, documentos, detalles, puedo enviar gesticulaciones, ¿cómo le dicen ustedes las caritas que están ahí? Los emojis, ¿ya? Yo estoy enviando un emoji, estoy teletransportando un emoji, ¿ya? Un dato, que ustedes lo ven sencillo, pero eso tan sencillo hace 15 años no era una realidad, era un sueño, ¿ya? Entonces, quizás de aquí a 50 o 80 años ya sea realidad la teletransportación no solo de datos, sino también de materia, de materia orgánica que sería un cuerpo humano, ¿ya? Entonces, es tan linda la física, lo que pasa es que nuestra aversión, nuestra negativa a los números existe, es una realidad, es una realidad, pero esto no es su culpa, esto es en parte realidad de aquellos quizás que intentaron enseñárnosla, pero no tuvieron el tino correcto para hacerlo. Entonces, nosotros en nuestra frustración, en nuestra frustración de no poder resolver, de tener dificultades, aprender, dijimos en un momento determinado de nuestra vida, bueno, no me gustan los números, odio los números, ¿ya? Pero yo les estoy proponiendo una nueva manera de asimilarlos, verlos por el lado amable, como quien dice. ¿Ya? Quien habla también, alguna vez se quedó supletorio en física, la única materia que tuve y en la universidad provee un supletorio en termodinámica, que también es fuerte esa materia. Pero así es la vida, la vida da vueltas y terminé siendo profesor de estas materias que tanto dolor de cabeza me dieron en su determinado momento. Seguimos con la unidad uno, que es el contenido. Ya cuando entramos a la unidad uno, hablamos de fundamentos, fundamentos aritméticos más que todo. concepto de un dígito, que es un dígito, que es un número, dígito y número no es lo mismo, que es una variable, ¿ya? Estoy viendo mala la señal, por eso que entran y salen de... ¿ya? ¿Qué es una variable y qué son términos? ¿ya? Los términos se conocen dentro de una ecuación, ¿cierto? ¿ya? O sea, los términos en una ecuación son aquellas partes que están a uno y al otro lado del igual, nada más. 1.2, operaciones con fracciones, aquí hablamos de suma, resta, multiplicación y división, algo sencillo, también intervienen aquí hasta cierto punto de fórmulas, exponenciación, radicación y cosas así. Nada complicado. 1.3 porcentajes y notación científica, esto también es súper sencillo. ¿Por qué tratamos notación científica? Porque en física nos vamos a topar muy regularmente con cantidades, con números excesivamente altos o excesivamente bajos. ¿ya? Por ejemplo, le preguntan la distancia de la Tierra al Sol. Esa es una pregunta de física. Son 150 millones de kilómetros, ¿cierto? ¿ya? La distancia de la Tierra a, bueno, de Marte al Sol, son 225 millones de kilómetros. Todos estos ceros que implican esas cantidades altas, ¿ya? Para no estar escribiendo tanto número y propender a la equivocación, se la puede, se la puede mostrar, se la puede ejemplarizar mediante notación científica. Ya vamos a ver de qué se trata la notación científica. ¿ya? Regla de tres también es un tema de primaria. Regla de tres simple, regla de tres inversa, regla de tres directa y regla de tres compuesta. Y la combinación es entre aquellas. ¿ya? Depende del tipo de problema que se nos plantee. Esto es algo fundamental. El año pasado tuve en TEMEC un alumno que tenía problemas, estaba distraído porque tenía, yo le dije que le sería bueno estar en mi clase para que pueda resolver ese problema familiar. ocurre que un abuelo de él tenía una finquita rocera por ahí cerca, había fallecido y habían tres herederos. Entonces, esos herederos se creían más derecho el uno que otro. ¿ya? Pero resulta que uno de los tres había invertido algo con el papá y lógicamente tenía derecho a un porcentaje mayor. Bueno, mediante una sencillísima regla de tres, él pudo ayudar a su familia y hacer una repartición justa y se acabó el problema. Son cuestiones aplicables a la vida que nos van a hacer de mucha utilidad. Entonces, si tenemos claro este panorama, nuestra vida se va a hacer mucho más sencilla, mucho más justa. Acá estamos con unidad tres ecuaciones de especies de fórmulas que es seguramente un tema que ya han visto ustedes también. ¿Ya? Y como 3.2 tipos y sistemas de ecuaciones. Por lo pronto vamos a ver ecuaciones lineales de exponente 1 nomás, no vamos a ver cuadráticas ni cúbicas. ¿Ya? Pero vamos a ver sí con una y dos incógnitas y los tres y las tres métodos para resolver ecuaciones. ¿Ya? para que se den cuenta de que mediante los tres métodos llegamos nosotros al mismo resultado. Las ecuaciones también son muy aplicables en todo momento en la física. La unidad cuatro que es la más durita de todas habla de sistemas, magnitudes y unidades de medidas. Aquí se demuestra o se analiza numéricamente el hecho que les dije de sencillamente caminar ¿Ya? Si dijimos que en la física en la matemática todo se puede medir bueno vamos a ver en qué se miden entonces. Hablamos de que la velocidad es una magnitud la aceleración es otra magnitud la fuerza es otra magnitud ¿Ya? La temperatura es otra magnitud ¿Ya? Entonces si hablamos de que son magnitudes bueno ¿Cuáles son las unidades de medidas de estas magnitudes? La velocidad en qué la medimos por ejemplo ¿Quién me puede ayudar para comenzar a ganar puntos? Ya voy a pedir ayuda también con quien me pueda ayudar llevando el control de los puntos adjudicados. La velocidad no se mide en metros sobre no ¿En metros sobre? En segundos o no no me recuerdo Correcto esa es una unidad de medida lo que usted acaba de decir es la unidad de medida patrón de la velocidad ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad no es más que distancia o espacio sobre tiempo o sea una partícula recorre una determinada longitud en una unidad de tiempo determinada entonces estamos estamos conjugando dos magnitudes en la velocidad una es el espacio o la longitud y la otra es el tiempo la longitud de la cual su unidad de medida de patrón es el metro y el tiempo de la cual su unidad de medida de patrón es el segundo ¿Quién me contestó? Nachili Agob Agob correcto ¿Quién es el presidente del curso o la presidenta? Yo ¿Usted mismo? Yo mismo Ok entonces hágame el favor de usted mismo anotarse un punto ahí Ok ¿Sí me puede ayudar con eso? ¿Ya? Entonces este va a ser el nivel de la manera en que vamos nosotros a mantenerlos concentrados bajo el chantaje de los puntos para que presten atención y participen Correcto entonces hablábamos de que en física todo se puede medir ¿Ya? Para medirlo lo clasificamos en magnitudes y cada magnitud tiene su unidad de medida Ahora existen unidades de medidas patrón por ejemplo si yo pregunté de velocidad y me contestaron ¿Se puede medir en metros por segundo? Bueno yo les diría también puedo medirlo en kilómetros por hora ¿No? Cierto ¿Ya? Pero ocurre que esas no son unidades de medidas patrón aunque si es correcto se lo puede medir en kilómetros por hora pero son unidades derivadas ya ¿Ya? También se lo puede medir en decámetros por minuto por ejemplo en centímetros por año y no me salgo del patrón no me salgo de que estoy utilizando longitud y tiempo ¿Ya? La puedo medir en decímetros por década la década también es una unidad de tiempo ¿Cierto? ¿Ya? La puedo medir en kilómetros por siglo la velocidad también es válido ¿Ya? Pero siempre y cuando utilicemos esas dos unidades de medidas longitud y tiempo ¿Ya? Luego vemos 4.1 sistemas de medidas hay dos sistemas de medidas principales aceptados mundialmente que es uno el sistema internacional de medidas y el otro el sistema inglés de medidas ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que el sistema internacional es aceptado en un 70% de la población mundial de los países del mundo y el sistema inglés es aceptado y utilizado en un 30% restante ¿Cómo ocurre esto? El sistema inglés es aplicado en los países de habla inglesa anglosajona o en aquellos países que fueron colonia de estas potencias de estos países por ejemplo Inglaterra colonizó India en un determinado momento colonizó parte de Asia Menor debajo de China colonizó también Australia ¿Ya? Entonces esos países usan sistemas ingles de unidades de medidas o sea ellos no miden en metros sino en pies en pulgadas en yardas en millas estamos hablando de longitud ¿Cierto? ¿Ya? Los que usan el sistema internacional el resto del mundo que yo les decía es un 70% más o menos ¿Ya? Medimos en metros en decámetros en kilómetros en hectómetros en decímetros en milímetros en micras ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ya? En cambio el tiempo es una magnitud universal el tiempo sí es común para los dos sistemas el segundo es la unidad de medida patrón del tiempo entonces en eso no vamos a tener ningún problema hay unidad hay magnitudes que se repiten en los dos sistemas ¿Ya? otra unidad otra magnitud que nos sirve para medir en física todo lo que tengamos que medir es la masa por ejemplo la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y el sistema inglés la medimos en alguien que me pueda ayudar ¿en qué medimos la masa? en el sistema inglés aquellos que van a la tienda de la esquina todavía usted va a la tiendita y compra en libras en libras en libras no me sale quien contesta en libras entonces miren en libras ocurre que nosotros al principio de bueno después de la colonización después de la colonización estamos hablando del año 1700 hasta 1900 ¿ya? fuimos amigos estratégicos de los Estados Unidos ¿cierto? ¿ya? es más creo que sigue siendo nuestro primer socio comercial o sea el país con el cual nosotros intercambiamos más productos para la venta y para la compra ocurre que como Estados Unidos usa el sistema inglés desde ese entonces hacia acá desde hace dos siglos para acá ha estado tan arraigada la unidad de medida de la libra de la libra que aún es usada en las tienditas pero si usted ya va al centro comercial se mete al comisariato al super maxi ya muy difícilmente va a encontrar ahí una libra de arroz ¿cierto? ya encuentra fundas de dos kilos de cinco kilos de veinticinco kilos ¿ya? muy bien entonces ya son unidades que se van adaptando poco a poco todavía estamos aquí con kilos y libras pero poco a poco ya se va eso unificando hace unos veinte años no se usaba el kilo hace treinta años digamos no se usaba el kilo aquí aunque la tonelada sí entonces justamente para tener la película clara en cuanto a esto para que el comercio sea fluido y sin ninguna sin ningún problema que nadie se siente engañado por nadie hay que saber de reducción de medidas de conversión de unidades dentro de estos dos sistemas ¿ya? entonces luego de que vimos el 4.3 pasamos al 4.4 que trata de la conversión de unidades dentro del mismo sistema o sea si hablamos de velocidad transformar por ejemplo kilómetros por hora a metros por segundo no es ningún problema transformar medio año a minutos por ejemplo también es válido transformar 5.8 newtons a poundals o a dinas estamos hablando de unidades de fuerza transformar ¿qué sé yo? 85.6 grados centígrados a kelvin o a grado Fahrenheit grado Fahrenheit ya es de escala del sistema inglés ¿ya? pero todo esto lo vamos a aprender manualmente con la ayuda les pido una vez anótenlo por ahí la tabla de factores de conversión tabla de factores de conversión esa la pueden descargar ya se las puedo mostrar en foto también tabla de factores de conversión es una herramienta que vamos a utilizar en esta unidad les pongo aquí mi les decía de mi correo el chat empezador facilítenme su número por favor mi número para el grupo ya ok ahí está mi correo ahí está mi número les voy a pedir que en este momento prendan la camarita por favor para dejar constancia de para tomarles una una fotito Vicente Damaris ayúdenme por favor ok gracias aquí estamos entonces estábamos en esto no estábamos en conversión de unidades dentro del mismo sistema y conversión de unidades de un sistema otro dominio de la tabla de factores de conversión y utilización y utilización de software para conversión de unidades como ustedes ven primero vamos a aprender a hacerlo manualmente que es todo esto y luego con la utilización de un software que nos hace la vida mucho más difícil digo mucho más fácil y no es que los ingenieros tengamos que tener obligadamente todo esto en la cabeza es bastante información entonces los ingenieros siempre estamos recurriendo a refrescar conocimientos mediante textos por eso es que siempre nos van a ver con nuestra nuestra perchita de libros por si acaso se nos olvide algo por ahí no es obligación tener todo ese conocimiento en la cabeza pero si por lo menos que te guste investigar o tener a la mano información que tú sabes que vas a necesitar en tu trabajo correcto la unidad 5 la unidad 5 trata de vectores esta es la última unidad hablamos de magnitudes escalares y vectoriales hablamos de sistemas de coordenadas cartesianas un plano cartesiano ustedes ya lo conocen muy bien vamos a ver cómo dibujar o representar vectores en dos en una en dos dimensiones y tres dimensiones hablamos del sistema de coordenadas geográficas eso también existe un software que es es muy bueno para aprender lo que son sistemas de coordenadas geográficas y en la en la próxima clase se los muestro y operaciones con vectores suma resta multiplicación y división como ustedes ven son conocimientos básicos y fundamentales para que nuestra vida académica en el instituto se nos haga mucho más fácil ya para un poco llenar los vacíos que seguramente hay de la primaria a la secundaria y entrar con con conocimientos que que nos pueda ayudar a afrontar lo que lo que nos espera en el futuro de lo que les puedo decir de los programas que están a nuestra mano aquí los tengo instalados en mi escritorio por ejemplo sirve en mi pantalla correcto aquí hay un software que se llama MM conversor de unidades si lo alcanzan a ver hola le damos ahí ya este es un software muy bueno entramos a unidades de medida y tenemos magnitudes magnitudes en física lineales longitud superficie volumen masa densidad fuerza o peso momento o torque presión temperatura velocidad fluidos ya tiempo energía potencia electricidad iluminación hay otras hay otras muchas muchas más son como 27 en total no estamos hablando aquí todavía de energía nuclear de radiación por ejemplo la intensidad en que se miden los rayos X los rayos gamma y cosas así ya pero si es un software que nos permite por lo menos afrontar los conocimientos básicos correcto entonces los que tengan laptop lo pueden buscar así tal cual como está aquí mm conversor de unidades no consume mucho espacio es algo sencillo ya sin embargo para las coordenadas geográficas si tenemos si tenemos este google earth este programa también es muy bueno se trata de ubicación geográfica a nivel planetario este si consume recursos por eso les proponía que que obtengan que hagan lo posible por tener una una maquinita mínimo con un procesador COID 3 de tercero a de cuarta generación a nivel tecnológico estamos por la décima generación en este momento todas las marcas van mejorando sus procesadores los cuales están ya en la décima y décima primera generación o sea diez veces han mejorado sus procesadores como quien diría ya la máquina que yo tengo aquí es un Core i5 una Dell de cuarta generación entonces es aceptable todavía pero hay Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 hasta Core i11 que son son máquinas ya súper potentes para tipo gamer la cual viene con tarjetas de video y todo eso para para tener mucho más nitidez y rapidez ya yo tengo una RAM instalada aquí de 8 de 8 GB de RAM y una memoria ROM o sea de almacenamiento de 125 GB nada más no es necesario más porque yo tengo la información muy bien organizadita aquí ya por ejemplo aquí tengo la información personal aquí tengo la pregunta el correo y dígame tiene la máquina así demasiado potente para guardar más cosas o porque usted juega no yo no juego como ves aquí no hay ni un ni un ícono de ningún juego yo la tengo potente y la tengo limpia purgada cada vez y cuando ando eliminando archivos que ya no uso para que se mantenga potente en su velocidad de procesamiento ya por ejemplo tengo mi formación bien clasificada portafolio 2022 S 2021 S aquí tengo institutos por ejemplo dentro de institutos tengo tengo documentos portafolio del primer semestre 2019 segundo semestre 2019 prácticas tengo las carreras bien organizadito mientras más organizado tengas tú vas a encontrar más rápido tus documentos de todo esto lo más pesado es este google earth que es un un software de localización geográfica ya les digo este planetario pero ahí tengo lo básico y fundamental ven que este escritorio está limpiecito que se ven los de fitness claramente no hay ningún problema entonces yo les sugiero que hagan limpieza periódica de sus de sus máquinas de sus equipos ya para que no tengan ningún problema en el momento en que estén en alguna videoconferencia porque las videoconferencias con el video encendido consumen también recursos ya y esos recursos son los que necesitamos tenerlos libres por ejemplo si yo le doy a este equipo veo propiedades aquí está este es un procesador intel core i5 de cuarta generación 4300u con una velocidad de procesamiento de 1.9 y en turbo 2.5 gigahertz ya esta es la velocidad de procesamiento que yo les decía hay quienes llegan a 3.7 gigas ya tengo una memoria RAM de 8 que esta no es no es memoria de almacenamiento es memoria de velocidad que la ayuda a este procesador ya cuál es el la capacidad de de guardar cosas de esta computadora ya les voy a enseñar aquí está si tú sumas este disco duro está compartido en dos sectores tengo 59 gigas y 58 gigas apenas llego a 120 esta es mi capacidad de almacenar cosas en esta computadora además de eso tengo una mini tarjeta SD de 60 gigas más en la cual yo guardo lo más pesado para qué guardo lo más pesado aquí mira vamos a darnos cuenta de qué es lo que yo guardo aquí aquí guardo todos mis videos de todas las materias te das cuenta qué es lo que más pesa ya entonces yo en el equipo en el disco duro de la computadora propio lo tengo casi libre lo tengo al mínimo con 21 gigas y con 48 este ya me toca purgarlo para bajarlo para que los 120 gigas estén libres y en ningún momento la máquina se me se me iba la mayoría se lo recargo a la tarjeta externa que yo tengo una tarjeta SD que ya estoy por los 36 gigas solo en un semestre miren solo en un semestre tengo ya 36 gigas de información ya me tocará comprar una de 128 gigas para para no ocupar la memoria la espacio de guardado de la computadora como tal correcto entonces una cosa es el procesador la velocidad con que el computador procesa los datos que eso ya lo vimos acá en propiedades ya esta es la velocidad este es el tipo de procesador y esta es la velocidad con que procesa y esta es la memoria de rapidez que le ayuda a procesar 8 gigas esta máquina aguanta hasta 16 gigas pero tendría que yo comprarle más memoria una tarjeta un slot más tiene libre entonces ningún problema ya y por otro lado es la capacidad de almacenamiento que tiene la computadora que es la de aquí este disco duro de tipo rígido de tipo sólido tiene apenas 120 que es el mínimo que se usa ahora bien siendo la hora he terminado yo entonces la presentación de la carrera la próxima clase que es mañana vamos ya a comenzar con les paso a sus respectivos correos el contenido de la materia lo que tengo hasta ahora lo voy a seguir como quien dice aumentando o enriqueciendo voy a actualizar videos también videos demostrativos y espero que hayamos estado bien que hayamos entrado en confianza para seguir mañana ya de lleno con lo que tiene que ver con el contenido de la materia también en el momento en que cree el curso cree el curso en la plataforma también les haré llegar la clave para que se matriculen sin ningún problema ok buenos días entonces con todos pasen bien perdón perdón profesor un momento diga este un compañero quien no esté agregado en los dos grupos que he creado hoy por favor avísenme para agregarlo sí era eso profesor gracias gracias por toda su gestión y toda su ayuda de nada profesor gracias buenos días con todos pasen bien igualmente profesor igualmente gracias 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 Gracias.